Ya tenemos en la línea al licenciado Cristian von Ruelich de la Isla, él es jefe delegacional electo en Benito Juárez. Licenciado, te agradezco mucho el que nos tomes la llamada. Con mucho gusto Eduardo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, yo sé que estás en el periodo de transición, que estás en consultas ciudadanas, y estás viendo qué es lo que se debe hacer y cómo arrancar en diferentes temas ya en tu delegación. Tomarán posesión el primero de octubre, pero un tema que salta muy importante es el de los recursos de los parquímetros. ¿A dónde se van esos recursos? ¿Nos podrías aclarar tú que fuiste el que presentó la iniciativa? Sí, mira, la verdad es que derivado del malestar y de las denuncias que ha habido de los vecinos donde se han instalado los parquímetros, como en varias colonias, en la delegación Cuauhtémoc, en la delegación Miguel Hidalgo y en la delegación Benito Juárez, de que manejaban y decían que el programa Ecopark, este programa de parquímetros, en términos reales, iban a destinar el 30% de los recursos que obtenían estas empresas para dárselos al gobierno del Distrito Federal, pero no teníamos certeza en qué se estaban ocupando estos recursos. Por eso era muy importante el hacer reformas de ley para que se pudiera, digamos, que sea vinculatoria, que sea obligatoria, más allá de la transparencia, el que estos recursos verdaderamente se puedan destinar a las colonias, en beneficio de los vecinos, para mejorar la infraestructura, los servicios, las obras, porque no está muy claro, y es lo que dicen los vecinos, cuál es, digamos, cuál es el beneficio más allá del parquímetro, qué es lo que dejan las empresas en las colonias. Por eso hicimos esta reforma, presentamos esta iniciativa que acordamos con todos los grupos parlamentarios, incluyendo el PRD, y luego que fue aprobada el 30 de abril, y luego el 9 de julio fue vetada por el jefe de gobierno. Aquí es muy importante que demos certeza a los ciudadanos, en todas las colonias donde operan los parquímetros, que verdaderamente los recursos que obtienen estas empresas, que es una concesión que da el gobierno del Distrito Federal, los parquímetros, y que obtienen recursos importantes, y que sobre todo se dé esa transparencia, la transparencia de saber verdaderamente cuántos recursos obtienen, y después destinar ese 30% a todas las colonias, espero que no sean, digamos, designados, o las obras que se realicen, o los servicios, sea criterio del jefe de gobierno, del jefe delegacional. Lo que yo proponía es que fuera a través de una asamblea ciudadana, una consulta ciudadana, donde los vecinos decidieran si en su colonia se requieren poner más luminarias, o arreglar banquetas, o recuperar un espacio público. Ahí, obviamente, Eduardo, pues ya no tenemos otro periodo en esta, un periodo extraordinario, ya no tenemos en esta legislatura. Sí, y hay cambios en todos los diputados, ¿no? Así es, entonces, lo que vamos a proponer en el Grupo Parlamentario de Acción Nacional es que puedan presentar otra vez esta iniciativa, vamos a hablar otra vez con todos los grupos parlamentarios, y el diálogo que se ha dado con el gobierno del Distrito Federal, que tenemos, estamos entablando mesas de trabajo con todas las dependencias, con la Secretaría de Gobierno, con el propio jefe de gobierno, para que tomen en cuenta esta iniciativa, que es muy importante, para dar las concesiones que se dan en la vía pública, estos PATRs, estas concesiones a empresas privadas para, digamos, el uso, digamos, la explotación de la vía pública. Tengo un beneficio para los vecinos, y nosotros lo habíamos hablado con los vecinos en campaña, estábamos muy contentos, también los vecinos muy entusiasmados, en términos de que íbamos a dotar de más recursos en beneficio de las colonias, y hoy vemos que no es así. Entonces, vamos a retomar el tema, vamos a buscar, pues, la voluntad del gobierno del Distrito Federal, y también de la próxima legislatura de la Asamblea Legislativa, para que vuelvan a retomar esta iniciativa, y otras más, que, bueno, pues, da mayor certeza, más transparencia y beneficio a las colonias. Y, bueno, Eduardo... Cristian, perdóname que te interrumpa, es que nos están llegando muchísimas llamadas, ¿eh? Dice Alberto Sánchez, nadie sabe dónde quedan los recursos de los parquímetros, ya nos lo dijiste. Luego, cometen abusos en los parquímetros, ponen araña, aun cuando el tiempo pagado no ha finalizado. Están como buitres, ahí esperando a que se venza para poner el parquímetro, nos dicen, abuso y prepotencia de estas personas apoyadas por policías del gobierno del Distrito Federal. ¿Quién paga a los policías que están apoyando a estas gentes de los parquímetros? ¿No deberían ellos estarlos pagando? Sí, así debería de ser. En términos reales, quien paga la nómina de los elementos de seguridad, de los elementos, digo, de los policías como tal, es la Secretaría de Seguridad Pública. Yo creo que ahí también, pues, deberían destinar recursos a estas empresas a pagar la nómina de estos policías. Pero, sobre todo, tenemos que, en el caso de la delegación Benito Juárez, como lo dijimos en campaña, es que, bueno, quien da el permiso, quien da la concesión y quien instala los parquímetros es el gobierno del Distrito Federal. O sea, ¿no depende de la delegación? No depende de la delegación. O sea, si tú hicieras una consulta ciudadana y los ciudadanos dijeran que nos quiten el parquímetro, ¿no te corresponde? ¿Tendría que llevarse al jefe de gobierno? Así es, mira, quien da el permiso, el PATR, la concesión, es el gobierno del Distrito Federal. Y quien pone los parquímetros son las empresas concesionadas. El tema es que, lo que dijimos en campaña, es que, como jefe delegacional, lo que voy a pedir es que se haga una consulta ciudadana antes de instalar los parquímetros para conocer la voluntad de los vecinos. Y, en su caso, si los vecinos deciden que no, esperemos que así sea. Y debemos de consultar a los ciudadanos. Y hablando de consultas, Eduardo, iniciamos el lunes y vamos a terminar el 11 de septiembre haciendo consultas ciudadanas en todas las colonias de la delegación Benito Juárez, en las 64. ¿Cómo le estamos haciendo? Era un interés de los vecinos el que regresáramos a las colonias, que los escucháramos, no solamente en tiempo de campaña. Y, por eso, creamos esta consulta ciudadana donde los vecinos van a poder elegir en 40 rubros, 40 temas, que son los servicios, obras que da la delegación, para que ellos prioricen. ¿Cuáles son los temas más importantes en su colonia? ¿Para qué? Yo, en acuerdo con ellos, en ese resultado, que lo voy a publicar a Gaceta Oficial, el vecino determina en qué se va a ejercer el presupuesto del gobierno delegacional en el año 2016. Porque no es la misma realidad, Eduardo, lo que se vive en la colonia Portales que en la colonia del Valle. Sí, por supuesto. Hay prioridades diferentes, pero que no sea solamente criterio de un servidor público que muchas veces conoce la colonia, que conoce la realidad, y junto al programa general que estamos elaborando de gobierno, es sumar la iniciativa de los vecinos. Con una y con otras. Cristian, te agradezco muchísimo el que nos hayas tomado la llamada y despejado estas dudas. Me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo para que hablemos sobre todo lo que tienes planteado hacer en esa delegación Benito Juárez. Muchísimas gracias por tomarnos la llamada.